Voy gritando por el mundo, una aventura y un consuelo Voy implorando los caminos, que mi angustia se termine Voy gritándote, pidiéndote un poquito ya de alivio Poreste mi corazón, poreste mi corazón Ahí voy, gritándote el recuerdo de un pasado tan hermoso Que fue llena de pasiones, de noches maravillosas Voy gritándote, pidiéndote un poquito ya de alivio Poreste mi corazón, poreste mi corazón Despide desesperación, al saber que tú querés Ya no querés más de mí, ni tampoco de mi amor Siempre tú, siempre tú, fuiste indiferente a mi amor Siempre tú, siempre tú, fuiste indiferente a mi amor Ahí voy, gritándote el recuerdo de un pasado tan hermoso Que fue llena de pasiones, de noches maravillosas Voy gritándote, pidiéndote un poquito ya de alivio Poreste mi corazón, poreste mi corazón Es mi desesperación, al saber que tú querés Ya no querés más de mí, ni tampoco de mi amor Siempre tú, siempre tú, fuiste indiferente a mi amor Siempre tú, pero siempre tú, fuiste indiferente a mi amor Con la opción número 12 presentó Maqueda Bien, muchachos Eso Bien, Maqueda